Yo voy a profesor que siempre nos lleva a un buen camino y nada pues, dando de las gracias también al público, a mis padres que siempre me han apoyado en el deporte y pa'lante, pues apure yo creo que he sido pa'lante y más nada pues. ¿Qué pensaste cuando lo dices? Nada profe, yo siempre he practicado esto, desde que llegué aquí y sangre fría para todo, ya soy uno de los pocos mejores que tiene el equipo, pero como quien dice, toda la gloria es para Dios y hay que darle gracias a él. ¿Y a eso te lo practicaba? ¿Era tú el cual sucedió un penal que le hubiera apoyado a ti? Sí, desde el primer momento que el profesor nos avisa a nosotros, nosotros siempre practicamos falta y esas cosas y él me ha dado la confianza para cobrar los penales siempre. Gracias.